Pero este niño no estará acostado todavía, ¿no? Que son la una La una y media ya, vamos a despertarlo Vaya, vaya, sinvergüenza ¡Marco! ¡Mire! ¡Marco! ¿Qué queréis, coño? Que no son horas Pero la de qué mamá, coño Que son la una y media ¿Tú ves normal estas horas? Mamá, pero es que solo hacéis chillarme Y no me decís la enhorabuena porque he sacado un día de examen ¿Qué día es? ¿Dónde? Es que no nos has dicho nada Pues claro, mamá, un día he sacado ¡Oye, niño! Pues esta noche no vas a bajar la basura, Marco Gracias, mamá Pero ya te la vas a levantar, chiquito Porque es que ya está bien No, no tiras la basura